En el video de hoy te voy a contar 5 formas reales para ganar dinero que puedes iniciar desde mañana y sin inversión alguna. Todo lo que verás en este video son cosas que yo hice con las que pude ganar dinero y con eso mantenerme un tiempo. Antes de empezar te aviso que estas técnicas son reales y van a requerir de tu esfuerzo para completarse, pero que al final te van a recompensar muy bien y por los resultados verás que vale la pena. Sin más que agregar vamos a empezar con la número 1 que es realizar trabajos pequeños. Puede que no tengas ni idea de qué hablo o que pienses que no se puede, pero al decirte trabajos pequeños hablo desde barrer el frente de un negocio hasta pintar alguna pared o una casa completa. Lo que yo hice y que es lo que te recomiendo fue investigar entre mis conocidos si alguno necesitaba algún favor, fuera el que fuera y por el que me pudieran pagar. Te sorprendería saber que incluso por hacer un pequeño favor puedes conseguir dinero. Lo que hice me pudo generar 125 dólares en sólo 7 días y fue toda una maravilla porque no fue poco. Si fue bastante cansado, pero cuando necesitas dinero no lo sientes igual. La segunda cosa que hice fue vender ropa o cosas usadas. De igual manera puede sonar muy complicado pero te explico cómo lo hice. Aquí en México hay aplicaciones con las que puedes subir tu ropa usada y venderlas para así reciclar y recibir ingresos extra. Específicamente utilicé GoTrendier y en total pude ganar alrededor de 70 dólares. Más que nada se vende ropa de mujer, entonces pregunté a familiares por ropa que no necesitaran y esa fue la que vendí. Tú solo publicas las imágenes, la descripción, le pones un precio y la página se encarga de lo demás incluyendo el envío y por eso te cobran una comisión sobre tu venta. La manera número 3 que hice para generar ingresos fue vender sobre pedido. Como en ese momento lo que necesitaba era dinero, no tenía para invertir. Entonces lo que hice fue buscar cosas que la gente comprara y por la que estuviera dispuesta a dar un anticipo. Y encontré que los tenis y la ropa en general era una buena opción. Esta creo fue la más sencilla de las tres porque simplemente preguntaba qué tipo de tenis o ropa necesitaban y lo cobraba sobre pedido. Ellos solicitaban X prenda que a mí me costaba 10 dólares y al comprarla me daban otros 5. Eso me generaba ganancias y yo solo tenía que ir a comprar esas cosas. De eso me gané más o menos 35 dólares porque después se me atravesó la manera número 4 que son plataformas de internet que paguen y ya sabemos que de esas hay muchas pero muy pocas pagan una cantidad con la que de verdad te puedas mantener. Buscando me hice de dos páginas que ya he recomendado en este canal y seguramente si eres veterano las conozcas que son Oneplay y Dentacon. La primera es una plataforma en la que por descargar y jugar juegos en tu celular te van a pagar criptomonedas específicamente EOS y con la que podía ganar entre 1 a 4 dólares semanales. Esa la combiné con Dentacon que son encuestas en las que siempre calificas y con la que me ganaba de 1 hasta 3 dólares al día y entre las dos generaba alrededor de 55 dólares al mes. Al día de hoy la sigo utilizando y de momento no me han decepcionado. La manera número 5 no es una que yo utilicé personalmente pero un amigo que estaba en la misma situación me comentó cómo era trabajarla. Estoy hablando de aplicaciones para repartir comida. Ya son muy conocidas pero siguen siendo una buena opción si necesitas dinero y no tienes experiencia o no encuentras un trabajo diferente. Esta fuente de ingresos varía mucho pero podía conseguir entre 10 y 50 dólares al día dependiendo el tiempo que le dediques. Al menos por lo que puede ver si es un trabajo que te puede mantener bastante bien y que no tiene tantos requisitos. Todas estas maneras son una excelente opción si lo que necesitas son ingresos sin inversión y de verdad funcionan porque yo los probé en un tiempo en el que necesitaba el dinero con urgencia. Espero que te hayan servido estas ideas. Si te gustaron puedes dejar tu like y comentar otras maneras que conoces para generar ingresos que hayas probado y funcionen. ¡Suscríbete al canal!